¡Suscríbete al canal! Y también evitar la aglomeración de personas en un solo lugar. Las autoridades han gestionado diferentes procedimientos para realizar citas, por ejemplo, en el registro general de la propiedad. Pero, ¿cómo se puede desarrollar este procedimiento y cómo solicitar una cita? Ligia Toledo está con nosotros para ampliarnos esta información. Adelante. ¡Suscríbete al canal! Y gracias por la oportunidad, precisamente para evitar estas aglomeraciones y proteger tanto a nuestros usuarios como a nuestros colaboradores, hemos implementado la plataforma tecnológica de citas en línea. Es decir, los usuarios pueden utilizar la página de registro www.rgp.org.gt e ingresar e iniciar su trámite de citas en línea. Tenemos también otra modalidad, que es a través de la aplicación del teléfono celular, este mismo procedimiento, y a través también de la modalidad por teléfono. ¿En este caso, cuántas personas atendían ustedes antes de la pandemia del COVID-19 y ahora? Sí, tenemos aproximadamente diario nosotros entre 150 a 200 personas en pandemia. Anteriormente, evidentemente, cuando no hay enfermedad, pues se duplica la cantidad, pero sí es necesario. Creemos nosotros que como una entidad que es importante para la economía del país, debemos atender a los usuarios que requieren el servicio. ¿Cuál es este proceso al momento de ingresar a la página para solicitar la cita? Bien, al ingresar a la página, les aparecerá una casilla de solicitar cita. Luego, deben ingresar sus datos, entre ellos su nombre completo, su correo electrónico, su número de teléfono. Al ingresar los datos, pues se les enviará un correo electrónico y el usuario tiene cinco minutos para confirmar tanto sus datos como la cita que está solicitando. Se le enviará un nuevo correo de validación en el cual debe de recibirse y efectivamente al darle nuevamente la validación, ya se le imprimirá o se le trasladará un código de barras en el cual aparece el día y la hora, en el cual debe comparecer a su cita en el registro de la propiedad. Esta modalidad es en la sede central, en la sede de Montúfar y en la sede de Valor al 33 se está manejando con la modalidad de citas, pero por teléfono. Así es. Definitivamente es importante darle a conocer a la población estas herramientas que se tienen, pero también para recalcar qué otras sedes tienen ustedes en el interior y por supuesto la indicación a las personas a que ingresen a la tienda. Muy bien, sí, con mucho gusto los estamos atendiendo en nuestras sedes departamentales en Petén, Escuintla, Cobán, Zacapa y Jutiapa. Estos son nuestras sedes y los usuarios pueden utilizarlas. Acá en la capital está la sede central en zona 1, sede Montúfar, zona 9 y barral 33 que está también en zona 9. Gracias entonces por ampliarnos esta información. Es así como se le hace la invitación a las personas que si necesita realizar algún trámite en el registro general de la propiedad, primero debe hacer su cita, ya indicaba el registrador cuáles son las herramientas que usted puede utilizar, pero principalmente ingresar a la página www.rgp.org.gq. Con esta información regreso con ustedes. Muchas gracias Ligia por la información. Son procedimientos bastante sencillos que cualquier persona los puede llegar a realizar a través de su teléfono, de su tablet o de su computadora. Así que por favor tómenlos en cuenta. La tecnología siempre estará un paso adelante y nosotros tenemos que hacer el correcto uso de la tecnología, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en donde se necesita que las personas salgan lo menos posible. Así que por favor si usted necesita hacer algún tipo de gestión como es, ya sabe cómo poderlo solicitar en línea, para que usted vaya a tener ningún inconveniente y evite también la aglomeración de personas. De pausa y volvemos.